El libro de Orantia Tercera parte, la historia de Orantia Documento 93 Maquiventa Melquisedec Los Melquisedec son muy conocidos como hijos de urgencia porque son capaces de una sorprendente gama de actividades en los mundos de un universo local. Cuando surge un problema extraordinario o cuando se ha de intentar algo poco común, muy frecuentemente es un Melquisedec quien acepta el encargo. La habilidad de los hijos Melquisedec para funcionar en urgencias y en niveles ampliamente divergentes del universo, aún en el nivel físico de la manifestación de la personalidad, es peculiar de esta orden. Solo los portadores de vida comparten hasta cierto punto, esta gama metamórfica de funciones de la personalidad. La orden Melquisedec de la filiación del universo ha sido altamente activa en Orantia. Un cuerpo de doce sirvió en cooperación con los portadores de vida. Otro cuerpo posterior de doce miembros llegó a ser los síndicos de vuestro mundo poco después de la secesión de Caligastia y continuó en su autoridad hasta los tiempos de Adán y Eva. Estos doce Melquisedec volvieron a Orantia después de la falta de Adán y Eva y continuaron de allí en adelante como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario de Orantia. 1. LA ENCARNACIÓN DE MAKIVENTA La verdad revelada estaba amenazada de extinción durante los milenios que siguieron al aborto de la misión adánica en Orantia. Las razas humanas, aunque progresaban intelectualmente, estaban lentamente perdiendo terreno en el campo espiritual. Alrededor del año 3000 antes de Jesucristo, el concepto de Dios se había vuelto muy nebuloso en la mente de los hombres. Los doce síndicos Melquisedec sabían del próximo auto-otorgamiento de Micael en el planeta, pero no sabían cuán pronto ocurriría. Por consiguiente, se reunieron en consejo solemne y solicitaron de los Altísimos de Dentia que se otorgara una disposición para mantener la luz de la verdad en Orantia. Esta súplica fue contestada mediante el mandato que declaraba, la conducta de los asuntos del número 606 de Satania está totalmente en manos de sus custodios Melquisedec. Los síndicos apelaron entonces al padre Melquisedec, pero tan solo recibieron un mensaje en el sentido de que debían continuar defendiendo la verdad en la manera de su propia elección hasta la llegada de un hijo auto-otorgador, quien rescataría los títulos planetarios del despojamiento y de la inseguridad. Como consecuencia de haber sido abandonados tan completamente a sus propios recursos, Maquiventa Melquisedec, uno de los doce síndicos planetarios, se ofreció como voluntario para hacer lo que tan solo se había hecho seis veces anteriormente en toda la historia de Nevadón, personalizarse en la tierra como hombre temporal del reino, otorgarse como hijo de urgencia en el Ministerio Mundial. Las autoridades de Salvintón expidieron el permiso para esta aventura y la encarnación misma de Maquiventa Melquisedec se consumó cerca de lo que sería eventualmente la ciudad de Salem en Palestina. La entera transacción de la materialización de este hijo Melquisedec fue completada por los síndicos planetarios con la cooperación de los portadores de vida, algunos de los controladores físicos decanos y otras personalidades celestiales residentes en Urantia. 2. EL SABIO DE SALÉN 1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa se otorgó a las razas humanas de Urantia. Su advenimiento no fue espectacular. Su materialización no fue presenciada por ojos humanos. Él fue visto por primera vez por el hombre mortal en ese día pletórico en que entró a la tienda de Amdón, un pastor caldeo de origen sumerio, y la proclamación de su misión estuvo comprendida en la simple declaración que le hiciera a este pastor. «Soy Melquisedec, sacerdote de El Elión, el Altísimo, el Único Dios». Cuando el pastor se recobró de su sorpresa, y después de doblegar a este extraño con muchas preguntas, invitó a Melquisedec a cenar con él, y fue esta la primera vez en su larga carrera universal que Maquiventa compartía el alimento material, el alimento que habría de sostenerle a lo largo de sus 94 años de vida como ser material. Esa noche, mientras hablaban bajo las estrellas, Melquisedec comenzó su revelación de la verdad, de la realidad de Dios, al volverse hacia Amdón y decirle, con un amplio gesto del brazo, «Él, El Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aún de esta misma tierra sobre la cual vivimos, y él también es el Dios supremo del cielo». En pocos años, Melquisedec había reunido a su alrededor a un grupo de estudiantes, discípulos y creyentes que formaron el núcleo de la futura comunidad de Salem. Pronto se le conoció en toda Palestina como el sacerdote de El Elión, el Altísimo y como el sabio de Salem. En algunas de las tribus circunvecinas se le denominaba el Jeque o rey de Salem. Salem era el sitio que después de la desaparición de Melquisedec se volvió la ciudad de Jebus, posteriormente llamada Jerusalén. En su aspecto personal, Melquisedec se asemejaba a los pueblos por entonces mezclados, Nodita y Sumerio, teniendo una altura de casi un metro con ochenta y poseyendo un aspecto imponente. Hablaba caldeo y media bocena de otros idiomas. Vestida en forma muy semejante a la de los sacerdotes canaanitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de tres círculos concéntricos, el símbolo sataniano de la Trinidad del Paraíso. En el curso de su ministerio, esta insignia de tres círculos concéntricos se llegó a considerar tan sagrada que sus seguidores nunca se atrevieron a utilizarla y fue olvidada muy pronto con el paso de unas pocas generaciones. Aunque Maquiventa vivió en la forma en que lo hacían los hombres del reino, no se casó nunca, ni podría haber dejado vástagos sobre la tierra. Su cuerpo físico, aunque se parecía al del varón humano, era en realidad del orden de aquellos cuerpos especialmente construidos, utilizados por los cien miembros materializados del séquito del príncipe Caligastia, excepto que no llevaba el plasma de vida de raza humana alguna. Tampoco estaba disponible en Urantia, el árbol de la vida. Si Maquiventa hubiese permanecido sobre la tierra por un largo periodo de tiempo, su mecanismo físico se habría deteriorado gradualmente. Tal como ocurrieron las cosas, terminó su misión de auto-otorgamiento en 94 años, mucho antes de que su cuerpo material comenzara a desintegrarse. Este Melquisedec encarnado recibió a un ajustador del pensamiento, quien residió en su personalidad superhumana como monitor del tiempo y mentor de la carne, acumulando de este modo experiencia e introducción práctica a los problemas de Urantia y a la técnica de residir en un hijo encarnado, cosa que permitió que este espíritu del padre funcionara tan valientemente en la mente humana del hijo de Dios, Micael, cuando más adelante apareció en la tierra en semejanza de la carne mortal. Este fue el único ajustador del pensamiento que funcionara en dos mentes en Urantia, pero más mentes eran divinas a la vez que humanas. Durante la encarnación, Maquiventa se mantuvo en pleno contacto con sus once semejantes del cuerpo de custodios planetarios, pero no podía comunicarse con otras órdenes de personalidades celestiales. Aparte de los síndicos, Melquisedec no tuvo más contacto con las inteligencias superhumanas que un ser humano. 3. Las enseñanzas de Melquisedec Con el pasar de una década, Melquisedec organizó sus escuelas en Salem, según el antiguo sistema que había sido desarrollado por los primitivos sacerdotes cetitas en el segundo Edén. Aún la idea de un sistema de diezmo, que fue introducido por su converso posterior Abraham, también se derivaba de las tradiciones residuales de los métodos de los antiguos cetitas. Melquisedec enseñó el concepto de un solo dios, una deidad universal, pero permitió que el pueblo asociara sus enseñanzas con el padre de la constelación de Norlatiadec, a quien denominaba el Elión, el Altísimo. Melquisedec permaneció prácticamente silencioso en cuanto a la situación de Lucifer y el estado general de Jerusalén. 4. Lana Forge, el soberano del sistema, poco tuvo que ver con Orantia hasta después de la terminación del auto-otorgamiento de Micael. Para la mayoría de los estudiantes de Salem, Edentia era el cielo y el Altísimo era Dios. El símbolo de los tres círculos concéntricos que Melquisedec adoptó como insignia de su auto-otorgamiento fue interpretado por la mayoría de la gente como símbolo de los tres reinos de los hombres, los ángeles y Dios. Se les permitió que perseveraran en esa creencia. Muy pocos de sus seguidores supieron jamás que esos tres círculos eran el emblema de la infinidad, la eternidad y la universalidad de la trinidad del paraíso, de mantenimiento y dirección divinos. Aún Abraham prefirió considerar que este símbolo represente a los tres Altísimos de Edentia, puesto que se le había instruido que los tres Altísimos funcionaban como uno. Melquisedec hasta cierto punto enseñó el concepto de la Trinidad, simbolizado en su insignia lo que generalmente relacionaba con los tres gobernantes Borondadec de la constelación de Norlatiadec. Para la masa de sus seguidores se limitó a enseñar el hecho del gobierno de los Altísimos de Edentia, los dioses de Orantia, pero Melquisedec enseñó la verdad avanzada a algunos, verdad que comprendía la conducta y organización del universo local, mientras que a su brillante discípulo Nordán el Ceneo y su grupo de discípulos sinceros les enseñó las verdades del superuniverso y aún de Abona. Los familiares de Catro, con quien Melquisedec vivió más de 30 años, conocían muchas de estas verdades más elevadas y las perpetuaron por largo tiempo en su familia hasta los días de su ilustre descendiente Moisés, quien de este modo tuvo a su disposición la imponente tradición de los días de Melquisedec, proveniente de esta rama de su familia, correspondiente a su padre, a la vez que, a través de otras fuentes, por parte del linaje de su madre. Melquisedec enseñó a sus seguidores todo lo que ellos tenían capacidad para recibir y asimilar. Aún muchas ideas religiosas modernas sobre el cielo y la tierra, el hombre, Dios y los ángeles, no están muy distantes de estas enseñanzas de Melquisedec, pero este gran maestro subordinó todo abajo de la doctrina del Dios único, una deidad universal, un creador celestial, un padre divino. Hizo hincapié sobre esta enseñanza con el propósito de atraer la adoración del hombre y de preparar el camino para la aparición subsiguiente de Micael como hijo de este mismo padre universal. Melquisedec enseñó que en algún momento futuro otro hijo de Dios vendría en la carne así como él lo había hecho, pero que nacería de una mujer, y por eso numerosos maestros futuros sostendrían que Jesús era un sacerdote o un ministro para siempre de la orden de Melquisedec. Así pues, Melquisedec preparó el camino e inició la etapa monoteísta en la tendencia mundial para el autootorgamiento de un verdadero hijo paradisiaco del Dios único, a quien él tan vívidamente describió como el padre de todos y a quien él representó a Abraham como el Dios que acepta al hombre en términos sencillos de fe personal. Y Micael, cuando apareció en la tierra, confirmó todo lo que Melquisedec había enseñado sobre el padre del paraíso. 4. LA RELIGIÓN DE SALÉN Las ceremonias de adoración en Salén eran muy sencillas. Toda persona que firmaba o marcaba las nóminas en las tablas de arcilla de la iglesia de Melquisedec memorizaba la siguiente creencia y se suscribía a ella. 1. Creo en ELELELION, el Dios Altísimo, el único padre universal y creador de todas las cosas. 2. Acepto el pacto de Melquisedec con el Altísimo, según el cual se me otorga el favor de Dios por mi fe, y no por sacrificios ni por holocaustos. 3. Prometo obedecer los siete mandamientos de Melquisedec y difundir la buena nueva de este pacto con el Altísimo a todos los hombres. Constituyó ese, el entero credo de la colonia de Salén. Pero aún tan corta y simple declaración de fe, era excesiva y demasiado avanzada para los hombres de esos días. Simplemente no podían aferrarse a la idea de obtener el favor divino por nada, por la fe solamente. La creencia de que el hombre había nacido para ser redimido por los dioses estaba demasiado arraigada en ellos. Demasiado tiempo y con demasiada sinceridad habían sacrificado ellos y obsequiado a los sacerdotes como para ser capaces de comprender la buena nueva de que la salvación, el favor divino, fuese un don gratis para todos los que quisieran creer en el pacto de Melquisedec. Abraham sí creyó, pero sin entusiasmo, y aún eso le fue contado por justicia. Los siete mandamientos promulgados por Melquisedec se modelaban según la suprema ley antigua de Dalamatia y se asemejaban mucho a los siete mandamientos enseñados en el primer Edén y el segundo. Estos mandamientos de la religión salemita eran 1. No servirás a ningún Dios sino al Creador Altísimo del Cielo y de la Tierra. 2. No dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna. 3. No darás falso testimonio. 4. No matarás. 5. No robarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No mostrarás falta de respeto a tus padres y a ancianos. Aunque no se permitían sacrificios dentro de la colonia, Melquisedec sabía cuán difícil es arrancar repentinamente costumbres largamente establecidas y por consiguiente ofreció sabiamente a este pueblo el sustituto de un sacramento de pan y vino en vez del antiguo sacrificio de carne y sangre. Existe el registro. Melquisedec, rey de Salén, sacó pan y vino. Pero aún esta innovación cauta no consiguió implantarse del todo. Las varias tribus mantenían centros auxiliares en las afueras de Salén en los que ofrecían sacrificios y holocaustos, ofrendas quemadas. Aún Abraham cayó en esta práctica bárbara después de su victoria sobre Kedorlaomer. Simplemente no se sentía completamente tranquilo hasta no haber hecho un sacrificio convencional. Así pues, Melquisedec no consiguió nunca erradicar completamente esta tendencia al sacrificio en las prácticas religiosas de sus seguidores ni siquiera de Abraham. Como Jesús, Melquisedec se dedicó estrictamente al cumplimiento de la misión de su auto-otorgamiento. No intentó reformar las costumbres establecidas, cambiar los hábitos del mundo, ni promulgar siquiera prácticas sanitarias avanzadas ni verdades científicas. Vino para llevar a cabo dos tareas, mantener viva en la tierra la verdad del Dios único y preparar el camino para el auto-otorgamiento en forma mortal subsiguiente de un hijo paradisiaco de ese Padre universal. La verdad revelada la enseñó Melquisedec en Salén en forma elemental por 94 años y durante este periodo Abraham asistió a la escuela de Salén en tres ocasiones distintas. Finalmente se convirtió a las enseñanzas de Salén, tornándose uno de los más brillantes discípulos de Melquisedec y de sus principales sostenedores. 5. LA SELECCIÓN DE ABRAHAM Aunque sea erróneo hablar del pueblo elegido, no es equivocación referirse a Abraham como ser elegido. Melquisedec sí dio a Abraham el encargo de mantener viva la verdad del Dios único, diferenciado de la creencia común en deidades plurales. La elección de Palestina como sitio de las actividades de Maquiventa se debió en parte al deseo de establecer contacto con una familia humana que personificara potenciales de liderazgo. Al tiempo de la encarnación de Melquisedec había muchas familias sobre la tierra tan preparadas para recibir las doctrinas de Salén como la de Abraham. Existían familias igualmente dotadas entre los hombres rojos, los hombres amarillos y los descendientes de los anditas al oeste y al norte. Pero nuevamente, ninguna de estas ubicaciones estaba tan favorablemente situada para la subsiguiente aparición sobre la tierra de Micael como la costa oriental del mar Mediterráneo. La misión de Melquisedec en Palestina y la subsiguiente aparición de Micael entre el pueblo hebreo fueron determinados en gran medida por la geografía, por el hecho de que Palestina tenía una ubicación central respecto al comercio, las vías de comunicación y la civilización del mundo de aquel entonces. Por algún tiempo, los síndicos Melquisedec habían estado observando a los antepasados de Abraham y anticipaban confiadamente la aparición en cierta generación de vástagos que se caracterizarían por su inteligencia, iniciativa, sagacidad y sinceridad. Los hijos de Tareh, el padre de Abraham, cumplieron en todas sus facetas con estas esperanzas. Fue esta posibilidad de contacto con los versátiles hijos de Tareh la que tuvo considerable influencia sobre la aparición de Maquiventa en Salem, en vez de Egipto, la China, la India o las tribus nórdicas. Tareh y su entera familia creían a medias en la religión de Salem, que se había predicado en Caldea. Supieron de Melquisedec a través de los sermones de Ovid, maestro fenicio que proclamó la doctrina de Salem en Ur. Salieron de Ur con la idea de ir directamente a Salem, pero Nacor, el hermano de Abraham, no habiendo conocido a Melquisedec, no estaba del todo convencido y los persuadió de que se detuvieran en Arán. Mucho tiempo pasó después de llegar a Palestina, antes de que estuvieran dispuestos a destruir todos los dioses del hogar que habían traído consigo. Abandonaron lentamente los muchos dioses de Mesopotamia a favor del dios único de Salem. Pocas semanas después de la muerte de Tareh, el padre de Abraham, Melquisedec, envió a uno de sus discípulos, Harán, el Eteo, para que invitara tanto a Abraham como a Nacor. Venid a Salem, escucharéis allí nuestras enseñanzas de la verdad del Creador Eterno, y en vuestros vástagos esclarecidos el mundo será bendecido. Pero Nacor no había aceptado totalmente el evangelio de Melquisedec. Decidió quedarse donde estaba y construyó una fuerte ciudad-estado que llevó su nombre. Pero Lot, el sobrino de Abraham, decidió acompañar a su tío a Salem. Después de llegar a Salem, Abraham y Lot seleccionaron una fortaleza en las colinas cerca de la ciudad para poder defenderse de los muchos ataques sorpresivos de los invasores del norte. En esta época, los Eteos, Asirios, Filisteos y otros grupos se incursionaban constantemente en las tribus de Palestina central y meridional. Desde su fortaleza en las colinas, Abraham y Lot hicieron peregrinajes frecuentes a Salem. No mucho tiempo después de haberse establecido cerca de Salem, Abraham y Lot viajaron al Valle del Nilo para adquirir alimentos, puesto que había una sequía en Palestina. Durante su breve estadía en Egipto, Abraham halló a un pariente distante en el trono egipcio y sirvió como comandante en dos expediciones militares de gran éxito para este rey. Durante la última parte de su estadía en el Valle del Nilo, él y su esposa Sara vivieron en la corte. Y al salir de Egipto, él recibió parte de los despojos de sus campañas militares. Abraham hubo de apelar a una gran firmeza para dejar atrás los honores de la corte egipcia y volver a la tarea más espiritual patrocinado por Maquibenta. Pero Melquisedec era reverenciado aún en Egipto y cuando se le planteó la situación en su totalidad al faraón, este instó encarecidamente a Abraham que fuese a cumplir con sus votos para con la causa de Salén. Abraham tenía ambiciones monárquicas y camino de vuelta de Egipto, planteó a Lot su plan dirigido a sojuzgar todo Canaán y su pueblo al gobierno de Salén. Lot se interesaba más por los negocios, por lo tanto, después de un desacuerdo que surgió posteriormente, se fue a Sodoma por ocuparse del comercio y de la ganadería. A Lot no le apetecía ni la vida militar ni la vida de pastor. Al retornar con su familia a Salén, Abraham comenzó a madurar sus proyectos militares. Muy pronto se le reconoció como gobernante civil del territorio de Salén y tuvo bajo su liderazgo una confederación de siete tribus adyacentes. En efecto, con gran dificultad pudo Melquisedec frenar a Abraham, ardiente de fervor por salir a conquistar las tribus circunvecinas con la espada para que éstas pudiesen llegar más prontamente al conocimiento de las verdades alemitas. Melquisedec mantenía relaciones pacíficas con todas las tribus circunvecinas. No era militarista y nunca fue atacado por ningún ejército de los que iban y venían. Estaba enteramente de acuerdo en que Abraham planteara una política de defensa para Salén, semejante a la que eventualmente se puso en vigor, pero no quería probar los esquemas ambiciosos de su discípulo para la conquista. Por esto, hubo una ruptura amistosa de relaciones y Abraham se trasladó a Hebrón para establecer su capital militar. Abraham, en vista de su estrecha relación con el ilustre Melquisedec, poseía gran ventaja sobre los reyesuelos circunvecinos. Todos ellos reverenciaban a Melquisedec y temían indebidamente a Abraham. Abraham conocía ese temor y tan solo esperaba la ocasión oportuna para atacar a sus vecinos. Y esta excusa se le presentó cuando algunos de estos gobernantes tuvieron la presunción de incursionarse en la propiedad de su sobrino Lot, que residía en Sodoma. Al oír de este acontecimiento, Abraham, a la cabeza de sus siete tribus confederadas, se abalanzó sobre el enemigo. Su guardia de cuerpo personal de 318 dirigía el ejército, que contaba con más de 4.000 soldados al momento del ataque. Cuando Melquisedec supo de la declaración de guerra de Abraham, salió para disuadirle, pero tan solo le alcanzó cuando su exdiscípulo volvía victorioso de la batalla. Abraham insistió que el dios de Salem le había otorgado la victoria sobre sus enemigos y persistió en entregar un décimo del botín al tesoro de Salem. El 90% restante se lo llevó a su capital, Enebrón. Después de esta batalla de Sidín, Abraham se volvió el líder de una segunda confederación de 11 tribus, y no solo pagaba diezmos a Melquisedec, sino que se ocupó de que todos los demás en esas tierras hicieran lo mismo. Sus relaciones diplomáticas con el rey de Sodoma, juntamente con el temor que todos le tenían, dieron como resultado el hecho de que el rey de Sodoma y otros se uniesen a la confederación militar de Ebrón. Abraham estaba estableciendo un poderoso estado en Palestina. 6. El pacto de Melquisedec con Abraham Abraham visualizaba la conquista de todo Canaán. Su determinación tan solo estaba debilitada por el hecho de que Melquisedec no quería sancionar la empresa. Pero Abraham había prácticamente decidido embarcarse en la conquista cuando comenzó a preocuparse por el hecho de que no tenía un hijo que le sucediese como gobernante de su futuro reino. Dispuso otra entrevista con Melquisedec y fue en el curso de esta entrevista de la que el sacerdote de Salén, el hijo visible de Dios, persuadió a Abraham a que abandonara el plan de conquista material y del gobierno temporal en favor del concepto espiritual del reino de los cielos. Melquisedec explicó a Abraham la futilidad de pelear con la confederación amorita, pero aclaró también que estos clanes atrasados estaban con seguridad cometiendo suicidio mediante sus tontas prácticas, de modo que en pocas generaciones tanto se debilitarían que los descendientes de Abraham, entre tanto grandemente aumentados, fácilmente podrían derrotarlos. Melquisedec hizo un pacto formal con Abraham en Salén. Abraham creyó lo que Melquisedec decía y eso le fue contado por justicia. Y entonces Melquisedec contó a Abraham la historia de la ocupación futura de Canaán por sus descendientes después de su estadía en Egipto. Este pacto de Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo en Orantia entre la divinidad y la humanidad mediante el cual Dios acuerda hacer todo. El hombre tan solo acuerda creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Hasta ese momento se había creído que la salvación tan solo se podía obtener por obras, sacrificios y ofrendas. Ahora Melquisedec nuevamente trajo a Orantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se obtiene por la fe. Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzado. Los hombres de las tribus semíticas posteriormente prefirieron volver a los sacrificios más antiguos y al sistema de expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. No mucho después del establecimiento de este pacto, nació Isaac, el hijo de Abraham, de acuerdo con la promesa de Melquisedec. Después del nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud solemne hacia su pacto con Melquisedec, yendo a Salem para suscribirlo por escrito. Fue en esta ceremonia pública y formal de aceptación del pacto cuando cambió su nombre de Abraham a Abraham. La mayor parte de los creyentes de Salem habían practicado la circuncisión, aunque Melquisedec nunca había hecho esta obligatoria. Abraham, por otra parte, se había opuesto siempre a la circuncisión, de modo que en esta ocasión decidió solemnizar el evento, aceptando formalmente este rito como muestra de la ratificación del pacto de Salem. Fue en esta rendición pública y real de sus ambiciones personales a favor de los planes más grandes de Melquisedec, después de que los tres seres celestiales se le aparecieran en las llanuras de Manred. Esta fue una aparición de hecho, a pesar de su asociación con las narrativas posteriormente inventadas relacionadas con la destrucción natural de Sodoma y Gomorra. Y estas leyendas de los acontecimientos de aquellos días indican cuán retrasadas estaban la moral y la ética aún en esa época comparativamente tan reciente. Con la consumación del pacto solemne, la reconciliación entre Abraham y Melquisedec estuvo completa. Abraham volvió a tomar el liderazgo civil y militar de la colonia de Salem, que en su cúspide contaba con más de 100 mil contribuyentes regulares al diezmo en la nómina de la fraternidad de Melquisedec. Abraham mejoró grandemente el templo de Salem y proveyó nuevas tiendas para toda la escuela. No solo amplió el sistema de diezmo, sino que también instituyó muchos métodos mejorados de conducir los negocios de la escuela, además de contribuir grandemente a la mejor gerencia del departamento de propaganda misionera. También hizo mucho por mejorar los rebaños y reorganizar la industria lechera de Salem. Abraham era un comerciante astuto y eficiente, un hombre rico para esas épocas. No era particularmente piadoso, pero sí totalmente sincero, y creía en Maquiventa Melquisedec. 7. Los Misioneros Melquisedec Melquisedec siguió instruyendo por varios años a sus estudiantes y adiestrando a los misioneros salemitas, quienes penetraron a todas las tribus circunvecinas, particularmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. A medida que pasaban las décadas, estos maestros se alejaban cada vez más de Salem, llevando consigo el evangelio de Maquiventa de la creencia y la fe en Dios. Los descendientes de Adansón, agrupados en las orillas del lago de Eban, escucharon ávidamente a los maestros eteos del culto salemita. Desde este antiguo centro andita, se enviaron maestros a las regiones más remotas, tanto de Europa como de Asia. Los misioneros de Salem penetraron en toda Europa, hasta las islas británicas. Un grupo fue por el camino de Faroes hasta los Andonitas en Islandia, mientras que otro atravesó China y llegó a los japoneses de las islas orientales. La vida y experiencias de los hombres y mujeres que se aventuraron desde Salem, Mesopotamia y el lago Ban para esclarecer a las tribus del hemisferio oriental, constituyen un capítulo heroico en los anales de la raza humana. Pero la tarea era tan grande y las tribus tan retrógradas, que los resultados fueron vagos e indefinidos. De una generación a otra, el evangelio salemita fue acogido aquí y allí, pero excepto en Palestina, la idea de un solo Dios nunca consiguió la lealtad continuada de una entera tribu o raza. Mucho antes del advenimiento de Jesús, las enseñanzas de los primitivos misioneros de Salem en general se habían sumergido en las más antiguas supersticiones y creencias universales. El evangelio original de Melquisedec había sido absorbido casi totalmente en las creencias de la Gran Madre, el Sol y otros cultos antiguos. Vosotros que disfrutáis hoy en día de las ventajas del arte de la imprenta, poco comprendéis cuán difícil era perpetuar la verdad durante esos tiempos primitivos. Cuán fácil es perder de vista una nueva doctrina de una generación a la otra. Siempre existía la tendencia a que la nueva doctrina quedase absorbida en el cuerpo más antiguo de las enseñanzas religiosas y prácticas mágicas. Una nueva revelación siempre está contaminada por las creencias evolucionarias más antiguas. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquiventa decidió poner punto final a su auto-otorgamiento de urgencia en Orantia. La decisión de Melquisedec en terminar su estadía en la carne fue influida por numerosas condiciones, principal entre ellas la tendencia en aumento entre las tribus circunvecinas y aún entre sus asociados inmediatos, de considerarle un semidios, de contemplarle como un ser supernatural, lo cual en efecto lo era, pero estaban empezando a reverenciarlo indebidamente y con un temor altamente supersticioso. Además de estas razones, Melquisedec deseaba abandonar la escena de sus actividades terrestres suficientemente antes de la muerte de Abraham, como para asegurar de que la verdad de Dios único, se estableciese poderosamente en la mente de sus seguidores. Por consiguiente, Maquiventa se retiró cierta noche a su tienda en Salem, habiendo deseado las buenas noches a sus compañeros humanos, y cuando esto fueron a llamarle por la mañana, no estaba, puesto que sus semejantes se lo habían llevado. 9. Después de la partida de Melquisedec Fue una gran prueba para Abraham cuando Melquisedec desapareció tan repentinamente. Aunque éste había avisado a sus seguidores que alguna vez se iría tal como había llegado, no se reconciliaban éstos con la pérdida de su maravilloso líder. La gran organización montada en Salem casi desapareció, aunque las tradiciones de estos días fueron los cimientos sobre los que construyó más adelante Moisés cuando convocó a los esclavos hebreos fuera de Egipto. La pérdida de Melquisedec produjo en el corazón de Abraham una tristeza de la que nunca se repuso completamente. Había abandonado a Eurón cuando descartó la ambición de construir un reino material y ahora, con la pérdida de su asociado en la construcción del reino espiritual, partió de Salem, dirigiéndose al sur para vivir cerca de sus intereses en Gerar. Abraham se tornó temeroso y timorato inmediatamente después de la desaparición de Melquisedec. A su llegada en Gerar se mantuvo incógnito, de modo que Abimelec se posesionó de su esposa. Poco después de su matrimonio con Sarah, Abraham cierta noche había acertado a oír una conspiración para asesinarlo y quitarle así a su brillante esposa. Este temor se volvió terror en este líder por otra parte valiente y atrevido. Toda su vida temió que alguien lo matara en secreto para llevarse a Sarah. Esto explica por qué, en tres ocasiones separadas, este hombre valeroso mostró verdadera cobardía. Pero Abraham no se vio detenido mucho tiempo en su misión como sucesor de Melquisedec. Pronto convirtió a muchos entre los filistinos y el pueblo de Abimelec. Firmó tratados con ellos y a su vez se contaminó de muchas de sus supersticiones, particularmente de su práctica de sacrificar a los hijos primogénitos. Así Abraham se volvió nuevamente un líder en Palestina. Era reverenciado por todos los grupos y honrado por todos los reyes. Era el gran líder espiritual de todas las tribus circunvecinas y su influencia continuó por algún tiempo después de su muerte. Durante los últimos años de su vida, retornó otra vez a Eurón, la escena de sus actividades primeras y el lugar en el que había trabajado en asociación con Melquisedec. La última acción de Abraham consistió en enviar a sus siervos de confianza a la ciudad de su hermano, Nacor, situada en la frontera con la Mesopotamia, para buscar a una mujer de su pueblo como esposa para su hijo Isaac. Por mucho tiempo había sido costumbre del pueblo de Abraham casarse con los primos. Abraham murió confiando en esa fe en Dios que había aprendido de Melquisedec en las desaparecidas escuelas de Salem. Para la generación siguiente fue difícil comprender la historia de Melquisedec. A los 500 años, muchos consideraban este relato un mito. Isaac mantuvo bastante bien las enseñanzas de su padre y alimentó el evangelio de la colonia de Salem, pero fue más difícil para Jacob captar el significado de estas tradiciones. José era un creyente firme en Melquisedec y, especialmente por esto, era considerado por sus hermanos un soñador. Los honores otorgados a José en Egipto se debieron principalmente a la memoria de su tatarabuelo, Abraham. Se le ofreció a José el mando militar de los ejércitos egipcios, pero como era un creyente tan firme en las tradiciones de Melquisedec y en las enseñanzas posteriores de Abraham e Isaac, decidió servir como administrador civil, creyendo que contribuiría así mejor al avance del reino de los cielos. Lo que enseñó Melquisedec era completo y pletórico, pero los registros de estos días parecían imposibles y fantásticos a los sacerdotes hebreos posteriores, aunque muchos tuvieron cierta comprensión de estas transacciones, por lo menos hasta los tiempos de la revisión masiva de los registros del Antiguo Testamento en Babilonia. Lo que escriben los registros del Antiguo Testamento como conversaciones entre Abraham y Dios fueron en realidad entrevistas entre Abraham y Melquisedec. Los escribas más recientes consideraron el término Melquisedec sinónimo de Dios. Las crónicas de tantos contactos de Abraham y ahora con el ángel del Señor se refieren a sus numerosas conversaciones con Melquisedec. Las crónicas hebreas de Isaac, Jacob y José son mucho más confiables que las crónicas sobre Abraham, aunque también contienen muchas divergencias de los hechos, modificaciones hechas intencionalmente y también sin intención al tiempo de la compilación de estas narrativas por parte de los sacerdotes hebreos durante la cautividad en Babilonia. Setúra no era una esposa de Abraham, como Agar era tan solo una concubina. Todas las posesiones de Abraham fueron heredadas por Isaac, el hijo de Sara, la esposa legal. Abraham no era tan viejo como indican las crónicas y su esposa era mucho más joven. Estas edades fueron alteradas deliberadamente para explicar el nacimiento supuestamente milagroso de Isaac. El ego nacional de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia. En su reacción contra la inferioridad nacional se fueron al otro extremo del egoísmo nacional y racial, distorsionando y pervirtiendo sus tradiciones con el objeto de exaltarse a sí mismos por sobre todas las razas como el pueblo elegido de Dios. Así pues, corrigieron cuidadosamente todas sus crónicas con el objeto de elevar a Abraham y a sus otros líderes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptar siquiera a Melquisedec. Los escribas hebreos, por consiguiente, destruyeron todo registro de estos tiempos monumentales que pudieron encontrar, preservando tan solo la crónica del encuentro de Abraham y Melquisedec después de la batalla de Sidín, encuentro que según ellos reflejaba un gran honor para Abraham. De esta manera, al perder de vista a Melquisedec, también perdieron de vista las enseñanzas de este hijo de urgencia en lo que concierne a la misión espiritual del hijo auto-otorgador prometido. Perdieron de vista tan completa y plenamente la naturaleza de esta misión que muy pocos de su progenie fueron capaces o quisieron reconocer y recibir a Micael cuando éste apareció en la tierra y en la carne tal como Maquiventa había predicho. Pero uno de los escritores del libro de los hebreos comprendió la misión de Melquisedec porque está escrito, este Melquisedec, sacerdote del altísimo, era un rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este escritor definió a Melquisedec en la misma clase posteriormente representada por el auto-otorgamiento de Micael, afirmando que Jesús era un ministro para siempre de la orden de Melquisedec. Aunque esta comparación no fue muy afortunada, era literalmente verdad que Cristo recibió el título provisional a Orantia por orden de los doce síndicos Melquisedec de servicio al tiempo de su auto-otorgamiento en el mundo. 10. El presente estado de Maquiventa Melquisedec Durante los años de la encarnación de Maquiventa, los síndicos Melquisedec de Urantia eran once. Cuando Maquiventa consideró que su misión de hijo de urgencia había terminado, señaló el hecho a sus once asociados y estos inmediatamente aprontaron la técnica por la cual sería liberado de la carne y devuelto sano y salvo a su estado original de Melquisedec. Al tercer día después de su desaparición de Salem, apareció entre sus once semejantes de asignación en Orantia y retomó su carrera interrumpida como uno de los síndicos planetarios del planeta 606 de Satania. Maquiventa terminó su auto-otorgamiento como criatura de carne y hueso tan repentinamente y sin ceremonias como la había comenzado. Ni su aparición ni su partida fueron acompañadas por anuncios o demostraciones fuera de lo común. Su aparición en Orantia no estuvo marcada ni por un llamado a la resurrección ni por una terminación de la dispensación primetaria. La suya fue una encarnación de urgencia. Pero Maquiventa no puso fin a su tarea en la carne de los seres humanos hasta no haber sido debidamente liberado por el padre Melquisedec y haber sido informado de que su auto-otorgamiento de urgencia había recibido la aprobación del ejecutivo en jefe de Nevadón, Gabriel de Salvintón. Maquiventa Melquisedec continuó siguiendo con gran interés los asuntos de los descendientes de aquellos hombres que habían creído en sus enseñanzas cuando estaban en la carne. Pero la progenie de Abraham a través de Isaac, vinculada por matrimonios con los Eneos, fue el único linaje que continuó largamente alimentando un concepto claro de las enseñanzas de Salem. Este mismo Melquisedec siguió colaborando a lo largo de los 19 siglos sucesivos con los muchos profetas y videntes, tratando de este modo de mantener vivas las verdades de Salem hasta la plenitud del tiempo para la aparición de Micael en la tierra. Maquiventa siguió siendo un síndico planetario hasta los tiempos del triunfo de Micael en Orantia. Posteriormente se le asignó al servicio de Orantia en Jerusalén como uno de los 24 directores, habiendo sido promovido recientemente a la posición de embajador personal en Jerusalén del hijo creador, con el título de vicerregente del príncipe planetario de Orantia. Creemos que hasta tanto Orantia siga siendo un planeta habitado, Maquiventa Melquisedec no será devuelto plenamente a los deberes de su orden de filiación, sino que permanecerá, hablando en términos temporales, por siempre ministro planetario, representante de Cristo Micael. Como fue suyo un autootorgamiento de urgencia en Orantia, no se desprende de los registros cuál será el futuro de Maquiventa. Es posible que el cuerpo de los Melquisedec de Nevadón haya sufrió la pérdida permanente de uno de sus miembros. Decretos recientes emanados de los Altísimos de Edentia y más adelante confirmados por los ancianos de los días de Oversa, sugieren que este Melquisedec autootorgador está destinado a tomar el lugar de Caligastia, el príncipe planetario, caído. Si estas conjeturas a este respecto son correctas, es totalmente posible que Maquiventa Melquisedec aparezca nuevamente en persona en Orantia y de alguna manera modificada vuelva a tomar el papel de príncipe planetario derrocado, o bien que aparezca en la tierra para actuar como vicerregente del príncipe planetario representando a Cristo Micael, que actualmente tiene el título de príncipe planetario de Orantia. Aunque no está claro para nosotros cuál será el destino de Maquiventa, sin embargo, los acontecimientos que tan recientemente han ocurrido sugieren convincentemente que las conjeturas arriba mencionadas no están probablemente lejos de la verdad. Bien comprendemos cómo, mediante su triunfo en Orantia, Micael se volvió el sucesor tanto de Caligastia como de Adán, cómo llegó a ser príncipe planetario de la paz y el segundo Adán. Ahora contemplamos el otorgamiento del título de vicerregente del príncipe planetario de Orantia a este Melquisedec. ¿Será también nombrado vicerregente del hijo material de Orantia? O bien, ¿existe la posibilidad de un acontecimiento inesperado y sin precedentes? ¿El retorno en algún momento al planeta de Adán y Eva o de algunos de su progenie como representante de Micael con los títulos de vicerregente del segundo Adán de Orantia? Todas las especulaciones asociadas con la certidumbre de las apariciones futuras, tanto de los hijos magisteriales como de los hijos instructores trinitarios, en conjunción con la promesa explícita del hijo creador de retornar alguna vez, convierten a Orantia en un planeta de incertidumbre futura y en una de las esferas más interesantes y curiosas en todo el universo de Nevadón. Es perfectamente posible que, en alguna edad futura, cuando Orantia se esté acercando a la era de la luz y la vida, una vez que los asuntos de la rebelión de Lucifer y de la secesión de Caligastia hayan finalmente sido adjudicados, podamos presenciar la presencia en Orantia simultáneamente de Maquiventa, Adán, Eva y Cristo Micael, así como también de un hijo magisterial o aún de los hijos instructores trinitarios. Por mucho tiempo, nuestra orden ha mantenido la opinión de que la presencia de Maquiventa en el cuerpo jerusémico de los directores de Orantia, los 24 consejeros, es prueba suficiente para justificar la creencia de que está destinado a seguir a los mortales de Orantia a través del esquema universal de progresión y de ascensión hasta el cuerpo paradisiaco de la finalidad. Sabemos que Adán y Eva están destinados a acompañar a sus semejantes terrestres en la aventura al paraíso, cuando Orantia se haya establecido en luz y vida. Menos de mil años atrás, este mismo Maquiventa Melquisedec, que había sido el sabio de Salem, estuvo presente en forma invisible en Orantia, por un periodo de 100 años, actuando como gobernador general residente del planeta. Y si el presente sistema de dirigir los asuntos planetarios continúa, deberá regresar con el mismo encargo en poco más de mil años. Esta es la historia de Maquiventa Melquisedec, uno de los seres más singulares que haya estado relacionado jamás con la historia de Orantia, y una personalidad que puede estar destinada a desempeñar un papel importante en la experiencia futura de vuestro mundo irregular y fuera de lo común. Presentado por un Melquisedec de Nevadón.